Música Aquí tiene Villamizar la oportunidad, ¡el gol! ¡Bien! La jornal retrasada, pasó el balón, así le pega Villamizar, ¡cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! Villamizar que está sola, levanta esto, es un rastante disparo a la pelota en fondo, ¡cántela conmigo! ¡Paola Villamizar, ¡gol! ¡Gol! Música ¡Bien! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!